el colegio nacional pedro pepeña el san juan dice que sigue el colegio nacional pedro pepeña ya sabe a veces como la centrada ya hagan se lo hizo que me entró a otro puesto a otro puesto a ver se lo hizo que va a te come maero 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 la puerta tranquilo veite de lujo de lujo total san juan dice que sigue para toda mi familia compañía plácido imagina la autoridad de cachique a cachique para el aporte y por nada a cachique a veces allá a la cachique mayor de colegio pepeña cachique castan no el día rolo no por ahí se anden la música la música no se mandó agua suena cachique catan hay que la casa cachique catan hay que la casa hay que la casa cachique catan hay que la casa hay que ir a 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 la gente enciendó y cuádeja seguro y cuádeja se puede ir a un gente oye o sea otro país vecina no hay cual en de la base en de la gina el profesor mente de ese cuá vamos de españa alemania eres de ese cuá palomita profesor mente de ese cuá la vida para el día de poe en el barbe pepe o y co y la grasa y toro candil para la y es que de carrera o y me y y y nada más fondo no no y lo ha prohibido estamos cárcel la muerte y es prohibido y solamente ajenjo y que tú pero enjo ajenjo ajenjo la vida alcohólica sí está totalmente prohibido acá a mí va a ya po y la pasta el mandío y va a lego una caray va a se habla un bajapón de bárbaro la bárbaro profesor ramón fernández uno de los profesores matemáticas matemáticas de la jula y la examen talla de la jula y la examen talla toda nuestra comida típica pasta por ejemplo para llevar mascada bello chanchito cuera chorizo casero a juego hoy me hay un saludo especial que te ven salud a todos los que me conocen a mis alumnos a mis amigos compañeros a todos que van a 20 mande de wind a 20 de voy a cat y de todo un poco de todo un poco soy profesora guía soy profesora guía va en de recomendar la mitad de la una copia de mamá entre la bestia tem mi cuera to un poco to probaja to híkoy un